¿Qué es la propuesta de la República? Que es posible recortar el mandato a un poder constituido a través de una enmienda constitucional, lo cual refuerza nuestro planteamiento de la enmienda constitucional para recortar el mandato al Ejecutivo de Gobierno. De tal manera que si él piensa eso e insiste en este planteamiento, nosotros lo retamos a que insista y nosotros insistimos en nuestra propuesta de enmienda constitucional para recortar el mandato al Ejecutivo y de esta manera poder concurrir juntos a una medición, que sabemos cuál será el resultado. El pueblo venezolano comprometido con el proceso de cambio le recortará el mandato al presidente, eliminará la reelección indefinida y tendremos una elección presidencial antes de que concluya este año. De tal manera que si es consistente con lo que ha afirmado el día de ayer, le lanzamos el reto y durante los próximos días podemos aprobar en la Asamblea la enmienda que ha propuesto la MUD, que él apruebe en Consejo de Ministros la enmienda que él impulsaría y que nos la midamos en conjunto. Que no le tema a la voluntad del pueblo, que es lo que estamos nosotros buscando, que no siga generando la guerra entre los venezolanos, que no utilice al Tribunal Supremo de Justicia y ahora al Ministro de la Defensa, que en una actitud irresponsable, en una actitud inaceptable en democracia, intenta inmiscuirse en la política de la Asamblea, catalogando de inconstitucional una ley, como la ley de amnistía, que lo que busca es la reconciliación, que lo que busca es el perdón, diciendo que la ley de amnistía precisamente lo que conlleva al enfrentamiento cuando es todo lo contrario, lo que conlleva al enfrentamiento es su opinión, señor Ministro de la Defensa, de lo que está ocurriendo. Dentro de todo esto nosotros seguimos llamando al diálogo, seguimos llamando al encuentro y a una medición electoral para dirimir nuestras diferencias en paz, en convivencia y en tranquilidad. Gracias por ver el video.